Gracias Yuri, así es, en la información internacional les voy a platicar, entre otras cosas, en Pakistán, funcionarios aparecen con carita de gatito, esto durante una transmisión en vivo, esto a través de FIA, de vía Facebook. Olvidaron quitar el filtro antes de iniciar la conferencia, aunque este video fue eliminado, las capturas de pantalla, pues sí, evidentemente, circularon en todas las redes sociales, autoridades informaron que ya tomaron las medidas para que esto, pues no se repita. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm, participa en Imagen Televisión.